Bien, yo les voy a enseñar un tutorial de cómo utilizar las hojas de estilo o CSS. Para eso vamos a necesitar un documento de HTML normal, como usualmente lo creamos. Pueden trabajar desde un blog de notas o desde un editor de web, como es Dreamweaver. Para esto tenemos nuestro archivo HTML con las etiquetas principales que usualmente usamos, como es el Doctype, el HTML Language, Head, Body y obviamente cada uno lleva su cierre. Aquí lo tienen, ya sea del Body o del HTML que señalé hace rato. ¿Qué etiquetas vamos a usar ahora? Las etiquetas nuevas que vamos a usar es el Link, el Meta que se encuentra aquí para los caracteres y el título ese siempre lo vamos a llevar. Solamente vamos a agregar la etiqueta Link. Esta etiqueta está compuesta por diferentes características. Entre ellas está el tipo. Dice que vamos a trabajar con un archivo de texto, que tiene texto, que viene en un formato CSS. Y aquí, y muy importante, que es lo que van ustedes a modificar en el código, es el href. Ahí vamos a poner el nombre de nuestro archivo. Si mi archivo se llamara estilos2.css, aquí pondría el nombre estilos2.css. Pero como yo todavía no tengo mi archivo CSS, no lo he guardado, no lo he creado, lo dejo en blanco. Esto es lo que yo voy a modificar una vez que yo ya haya creado mi CSS. Bien, estamos en la parte del body, aquí es donde vamos a trabajar. Una vez que ya tengan esto, recuerden que todo lo que programemos va a ser siempre en body. En body ya puse tres etiquetas. Tengo un h1, un br que es para un salto y una p que se encuentra aquí, que es para texto. Por lo regular, cuando nosotros programamos, lo que hacíamos era ponerle, si quería yo espacio, lo que hacía era poner a link center. O en este caso, usaba las etiquetas de style. Y automáticamente ya ponía el color, la alineación, el tipo de letra, todo. Y con eso ya nuestro archivo se veía bonito. Lo guardo y aquí está. Mi texto está centrado y ahora tiene un color. Pero como vamos a usar hojas de estilo CSS, ya no vamos a tener que hacer esto. Simplemente borramos todo esto, todos los estilos, ya sea la alineación, el color, el tipo de letra. Y vamos a dejar así nuestras etiquetas. No vamos a ponerle ya nada. Damos guardar y esto va a estar así. Y obviamente se ve muy simple. No tiene ningún estilo, no tiene ningún color. Simplemente es todo lo que viene por defecto cada vez que programamos. Bien. Ahora vamos a poner una imagen también. Ah, bueno. La imagen todavía no. Entonces, para crear un archivo CSS, si ustedes están en un editor como Dreamweaver, lo único que tienen que hacer es archivo nuevo, se van a CSS y dan crear. Posteriormente damos guardar como. Y vamos a ponerle, aquí ya nos sale por defecto CSS. Entonces vamos a ponerle estilo 2.css. Nos vamos a los documentos y escogemos hojas de estilo. Y damos guardar. Y es así como podemos guardar nuestra hoja de estilo. Si ustedes no están en Dreamweaver y están trabajando en blog de notas, buscan su blog de notas. O sea, el HTML está en un blog de notas, abren un nuevo blog de notas y ahora van a darle en archivo, guardar como. Y como ya tengo un estilo 2, aquí, este, vamos a ponerle estilo 3, bueno, estilo 2, blog, para que sepamos cuál es cuál, punto css. Si ustedes dan clic en guardar, va a marcar error, les va a salir un archivo txt y no lo van a poder utilizar. Por eso tienen que cambiarle el tipo de archivo a todos los archivos o asterisco, punto, asterisco. Eso nos va a permitir que lo podamos guardar como css. Bien, ahora nuestro archivo es un punto, aquí lo pueden ver, css. Y los dos se encuentran en el escritorio. Y aquí están. Bueno, sé que muchas dudas de ustedes es, ¿por qué si yo le doy clic, no lo abre? A diferencia, aquí está nuestro archivo HTML. ¿Por qué estos dos no los abre? No nos muestra el formato como el navegador. Esto es porque los archivos css no se abren. Estos solo llevan los estilos, es decir, solamente llevan los colores y todo eso. Pero los que vamos a abrir van a ser estos. Van a ser los de HTML. Bien, una vez que tengamos esto, por ejemplo, vamos a ponerle un estilo al H1. Recuerden que vamos a poner nuestras etiquetas. llave de aperto. Y es ahí como nosotros tenemos nuestras etiquetas y nuestras llaves. Para eso nos vienen diferentes tipos o opciones que nosotros podemos poner en nuestra letra. Por ejemplo, voy a ponerle un font family. Esto es para que podamos escoger el tipo de letra. En este caso no hay problema, ustedes lo pueden... Si están en bloc de notas, obviamente tienen que programarlo paso por paso. De esa parte, pues, sí es un poco tediosa, pero aprenden mejor el código. Tenemos también la opción de color y quiero la opción para la letra, que sea de este color, que es como un anaranjado. Y ahora vamos a hacer algo para la P. La etiqueta P. Llave de apertura. Llave de cierre. Igual, ahora voy a elegir... Otro tipo de letra. Un arial. Recuerden que cada instrucción que ustedes pongan debe llevar un punto y coma al final. Siempre lo debe de llevar. Porque si no, va a marcar un error. Entonces es importante que le pongan el punto y coma. Si no, pues, ya como les dije, va a marcar un error muy, muy feo en su código. Bien. Una vez que ya tengo esto, le doy archivo. Guardar. Recuerden, se llama estilo 2.css. Ya que lo tengo terminado, me voy a mi archivo HTML. Chequen, estoy en el HTML. Y aquí, en hipervínculo de referencia, voy a poner o voy a buscar mi archivo. CSS. En este caso estoy trabajando con el de Dreamweaver. Y se llama estilo 2.css. Si ustedes están en blog de notas, lo van a tener que escribir tal cual. Chequen muy bien la forma en que lo están escribiendo. Porque si no lo hacen bien, no les va a jalar. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo. Así está. Sin ningún estilo. Le damos archivo. Guardar. Damos, este... Recargar página. Y ya tenemos nuestros estilos ahora ya aplicados. Entonces, es así como ahora vamos a trabajar. Todos los estilos de las letras, el tamaño, el color, todo va a ser aplicado aquí. Mientras que el archivo HTML solamente va a jalarlos. Ahora, voy a crear un nuevo archivo HTML. Igual, si ustedes están trabajando en blog de notas, lo único que tienen que hacer es abrir otro blog de notas. Y nada más. Y vamos a cambiarle esto. Bien. Quiero enseñarles que nosotros podemos utilizar este archivo CSS varias veces con varios archivos. No es necesario que ustedes creen un archivo para cada HTML. Sino que ustedes pueden utilizar este mismo archivo. Si se están dando cuenta, estoy jalando el mismo archivo. Siempre y cuando este HTML esté en una ubicación donde pueda jalar el archivo. Si ustedes tienen este HTML en otra carpeta, tienen que modificar la extensión para que así pueda jalarlo. Si no, no va a jalar. Cuiden mucho dónde tienen sus archivos, dónde tienen sus imágenes, cómo están jalando sus imágenes. Porque si no, no va a jalar. ¿De acuerdo? Aquí el archivo, mi archivo nuevo que creé es este ejemplo 3. Y está igual en el mismo lugar donde está mi archivo CSS. Si yo lo abro, aquí está. Me está jalando el mismo estilo que tengo para el otro ejemplo, el otro HTML. Entonces, para eso nos sirve un CSS. Nos sirve para utilizar los mismos estilos varias veces en diferentes archivos HTML sin que tú los tengas que programar. Y bien, esto sería todo por parte de este tutorial. Espero que les haya servido. Recuerden cómo guardar sus archivos, cómo programarlos. Y en el siguiente video vamos a ver más ejemplos de cómo podemos ponerle características de diseño a sus ejemplos en HTML. Y en el siguiente video vamos a ver más ejemplos en HTML.